Alcón Producciones, una bella realidad en tu corazón, presenta Allá, allá donde está el sol y todas esas nubes, hay que ir allá un día, allá lejos, lejos de todo este sufrimiento, de todas estas tristezas La historia que te estremecerá, llena de sacrificio, pasión y fortaleza Soledad y silencio de Chana Estoy aquí de nuevo en estas calles, recordando cuando en mi niñez andaba, que pasaba hambre, pena, tristeza, soledad Y recordar es volver a vivir Es triste no tener una familia a tu lado, al menos lo más importante, que no haya mamá y papá No todo lo que queremos, podemos tener en la vida Ya, ¿la comida? Se estás comiendo la comida, creo tú, ¿no? No, señor Apúrate, ¿de qué estás lavando los servicios? Ahí, despacito, allá, que te des prisa Mira, porque la cocina está sin limpiar, todo sucio, mira, grasoso, nada Yo lucharé, y en este mundo feliz seré Si no contestas, no lloraré Si tú no vienes, no sufriré Esa señora mucho abusa de mí Todo el día me hace trabajar, yo ya no aguanto más Yo me quiero ir Me quiero ir muy lejos de aquí ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás, mamá? Te necesito ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué dejaste que me traigas? ¿Dónde están mis hermanos? Extraño mucho, papá Y más aún, cuando el universo conspira contra uno Aquí es donde hacía hora Que llegue la noche, que sea a las 12, la 1 Cuando ya no había una persona Para poder dormir aquí adentro Aquí adentro he dormido Este era mi hogar Cuando sientes que hasta Dios te ha abandonado No queda otra opción Que hacerse fuerte Lucho, ya pues, caramba Después estás renegando Nos va a ganar la noche Esto pesa Dios mío, ojalá esta plaza así nos vaya bien Todo descampado, tanto esfuerzo Mi hija ahí ¿Qué se va a hacer? Mami, quiero darle Un día esto va a ser un imperio Tiene que crecer Tiene que crecer ¡Oh, me llamo! ¡Oh, me llamo! ¡Oh, me llamo! Cuando todos los caminos No conducen a ningún lado Y cuando todo está perdido Aparece alguien que se convierte En tu motor y motivo Y juntos deberán luchar para conseguir Hasta lo imposible Chana, mira, a pesar de Después de tanto tiempo Ya tenemos nuestro propio lote Este, con la ayuda de Dios Vamos a salir adelante Y al menos Los bebés ya tienen un sitio Donde Venir a Llegar a descansar O que se queden acá Y puedan estar tranquilos Chana Ha sido muy difícil Todo esto ha sido muy difícil Pero vale la pena Y aunque todavía esto está así Sin construir Rústico Yo sé que Por nuestros hijos Le vamos a dar un Un hogar Que ellos se merecen Porque para eso No estamos sacando el ancho Por ellos y para ellos Chana, mira Yo pienso que acá Debe estar, no sé Un patio grande Este Tener una escalera Por el medio El patio Tiene que estar mirando Para la La tan bonita vista Que hemos escogido De dos pisos Y construir hasta abajo Hasta abajo Aprovechar el El espacio El espacio Todo hasta abajo Acá siempre tenemos que Tener por si No sé que no tenemos Carro Pero por si En casa Hay que hacer una cochera Lucha A mí me tienes que dar Mi gusto De pollitos Yo quiero animalitos Acá para Para poder distraerme Pollitos Chana Pollitos ¿Cómo va a dar pollitos? Pero me tienes que dar Mi gusto Por tanto Que me estoy sacando Mis sacrificios Esa tiene que ser Mi distracción Mis animales Mis plantas Chana, Chana Ya es tarde Ya mira Tenemos que viajar Tenemos que ir ahí Soledad Y silencio De Chana Una historia De amor Y sacrificio Para luchar Por sobresalir Pronto La verdadera historia De una mujer De acero Llevada A la pantalla Grande Soledad Soledad Y silencio De Chana Veala Solo en cines Ahora de tanto Sacrificio Pues ahora tengo Una buena cama No solamente una Tengo dos Y ahora Duermo cómoda Tranquila Porque ya es mi cama Ya no es una chomba Es mi cama bonita Todo este logro Todo este logro Que he formado Hasta ahora Gracias a mis años De trabajo que tengo Trabajando Y poco a poco Lo he logrado Con la gracia de Dios Y con fe Y con el apoyo De mi familia De mi esposa De mis hijos Que me dan fuerza Para seguir adelante Gracias a Dios He terminado Todo lo que tengo Y espero que Mis hijos Sigan un ejemplo mío Para que más adelante El patrimonio Que se ha formado Hasta ahora Se siga para adelante Quiero decirle a todos ustedes Que con la fuerza de Dios Y la voluntad que uno tiene Para poder seguir trabajando Todo se puede en esta vida Querer es poder